Che Cris, escuchame, bueno, un tipo que aparte vos, por tu labor de cantante, sos de cuidarte mucho, el tema de la gripe, de la tos, de la fiebre, ¿no? No, sí, seguro. Tengo por ahí la mala suerte de agarrarme gripe bastante seguido, por lo menos año de por medio. Así que tengo que andar cuidándome bastante. Ya hace un par de años que estremeé las medidas para cuidarme y he tenido buenos resultados, así que vengo aplicando todo eso. Claro, bien. Che Cris, escuchame una cosa. ¿Cuánto hace que estás en cuarentena? ¿Cuánto hace que estás guardadito ya? No, ya manqué el fin de semana cuando empezaron las medidas y empezaron a hablar de que había que quedarse en casa y todo. Es como que yo empecé a disminuir por ahí las salidas a todos lados, voy nomás a lo esencial donde hay que ir y el resto me guardo. Y aprovecho con la guitarra y cosas así. Sí, recordemos que, bueno, Cristian es el cantante y la voz de Sonoman, tributo a Soda Stereo, o homenaje en realidad, no tributo, ¿no? Homenaje, homenaje. Homenaje a Soda Stereo, bueno. Exactamente. Los shows de Sonoman obviamente suspendidos. Sí, 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 suspendimos todo, así que a esperas nomás de ver cómo evoluciona todo esto, que la verdad que lamentablemente no veo que tenga una resolución a corto plazo, dado sobre todo la experiencia en otros lugares del mundo. Pero bueno, aguantar y siendo conscientes de que si menos nos movemos nosotros, menos va a ser el impacto que tengamos. Imaginamos un guitarrista en cuarentena, abrazado a la guitarra, ¿no? Y sí, la mayoría del tiempo. Sí, sí. La mayoría del tiempo. Sacando algunas... Si no también, si no también a Neer, que hoy tenemos un montón de otras distracciones también que colabora. Pero viste que, bueno, Netflix se va a tener que poner a producir porque... ¿Cuánto vamos? ¿Cuatro días? ¿Cuatro días? ¿Ya nos vimos todo? Sí, sí, exactamente. ¿Qué estás viendo en Netflix, Cris? No, no sé, las películas de al azar. A mí me gusta mucho por ahí ver películas viejas de nuestra época más adolescente, volver un poco a todo eso. Soy de mirar 15, 20, 30 veces películas. Yo el quinto elemento creo que ya la vi 28 veces. Claro, sí, sí, sí. Y sigo la cuenta. Por ejemplo, soy de esas personas. Claro, para mí una buena película es una buena canción. La puede escuchar varias veces. Exactamente. Tal cual, tal cual. Yo la trilogía de Volver al Futuro, ya que estamos hablando de una película, siempre linkeo a la misma, la vi cuantas veces. Y no sé si hoy me hago una maratón de Volver al Futuro, güey. ¿Seguro? Sí, me viene bien. Ya me diste ganas, me parece que voy a hacer lo mismo. Ya, bien, 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 Cris. Vamos por un hashtag Volver al Futuro en casa. Exactamente. Ché, Cris. Bueno, y mucha, mucha guitarra, ¿no? Sí, sí, tocando, tratando de siempre mantener el ejercicio, digamos. Estamos con ganas de ver si hacemos algún recital online. Eso, ahí bien. Porque viste que por ahí están todos medio, los shows en los lugares están todos suspendidos, están todos cerrados los bares, los pubs, los boliches, entonces por ahí fechas no va a haber. Y, bueno, justamente mañana nos vamos a juntar a hacer un ensayo, mientras todavía se puede juntarse, y vamos a ver si planteamos hacer algún show online para transmitir en red, por ahora que se puede, antes de que se ponga más estricta la cosa y no podamos más juntarnos. Por favor, Cris, esa sala de ensayo que esté en las puertas y ventanas abiertas. Sí, 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 quédate tranquilo, aparte es un lugar grande, estamos distanciados todos, tenemos alcohol en gel, están todas las precauciones tomadas. O Nelo a susmiten y a va a ir a lejos. Bueno, igual Gastón está al tanto de todos estos protocolos, así que quédate tranquilo que de última nos reta el jefe. Me imagino, me imagino. Es la voz de la coherencia, Gastón, ahí, ¿no? Exactamente, exactamente. Alguien tiene que ser coherente en el avance, ¿no? Sí, sí. Se complica. Sí, Cris, bueno, ¿qué música estás escuchando en esta cuarentena? Un poco de todo, yo escucho variado, desde metal a rock internacional, nacional, o sea, un poco de todo. Me gusta consumir mucha música y sobre todo experimentar en géneros y bandas nuevas para abrir más la cabeza y ver qué es lo que está pasando en este momento. Che, Cris, ¿tenés amigos en el mundo, amigos que están viviendo en otro lado? No, tengo, sí, unos compañeros que están viviendo en Australia, que por suerte está todo bien, y después no, la mayoría que estaban afuera ya están acá en Argentina, en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires. Tengo conocidos y amigos, que por suerte todo bien, no hay ningún problema, pero bueno, es cuestión nomás de esperar y seguir tratando de guardarse y de cuidarse, sobre todo. Exacto. ¿Pudiste charlar con esta gente de Australia? ¿Te han dicho algo o no? ¿No estuviste en contacto? Eh, no, le mandé un mensaje, pero no, todavía no me han, no me respondieron nada, viste que también hay cuestión de los cambios de radio y todo, pero no me dijeron nada todavía. Veo los posteos siempre de ellos, cuando por ahí postean algo y como que ahora están, estuvieron ausentes un tiempito. Claro. Así que, pero por último que yo sabía que había hablado, estaba todo tranquilo, digamos, como que estaban recién empezando como nosotros, así, las medidas. O sea, no tienen muchos casos de Australia y menos el lugar donde ellos están tampoco. Ahí vi que en Facebook postiste que tranquila está la ciudad esta mañana, la verdad es muy tranquila. Sí, 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 fui al kiosco a comprar algo para el mate y la verdad que me sorprendió. Normalmente siempre hay mucho bulloicio de autos y gente y cosas y está bueno, está bueno que se calme un poco, que se pueda cumplir todo esto de moverse menos. O sea que estaba mirando ayer cómo se limpió, se limpiaron los canales de Venecia, el agua está transparente. Sí, 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 es que yo siempre dije, o sea, si le damos un descanso a todo el daño que hacemos día a día a los seres humanos, el planeta se recupera. Sí, 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 sí. Un año de cuarentena absoluta y se terminan todos los problemas climáticos. Claro, sí, sí. O casi. Bueno, el ejemplo está en Chernobyl, ¿no? Sí, sí. Como Chernobyl se reforestó todo, animales y todo de vuelta. Sí, sí, sí. Sí, Cris, escuchame una cosa, vamos a dejar el miércoles acústico para cuando podamos, nuevamente. Exacto, la oferta sigue en pie, la fecha se pondrá cuando se vuelva todo a la normalidad o por lo menos a lo más normal que se pueda. Sí. Así que seguro cuando apenas esté la guitarra de yo, vamos para allá. Claro, voy a darle un poco el ejemplo, no estaba bien que en épocas donde estamos pidiendo que todos se queden en casa, nosotros hacer una peña, digamos. No, seguro, seguro. Así que. Yo creo que hay que transmitir y hacer mucho hincapié en que por ahí cosas que no son esenciales, como era esta, que preferiblemente evitarlas. Quizás no porque pase nada ahora, pero porque los hábitos hay que ir acostumbrándolos, porque de golpe y raje, si uno no tiene incorporados esos hábitos, es muy difícil. Exacto. Che, Cris, bueno, ¿cómo te encuentran en redes? Para los que quieran ver, a ver si hay un show por ahí en redes. En las redes pueden encontrarnos como Zonoman Oficial, en todas las redes, y bueno, ahí estamos nosotros en las redes de cada uno de nosotros. Cristian Celui, me encuentran a mí en todas las redes, David Baira, David Dapacini y Gastón Submiten. Sí. Ahí somos todos los que integramos la banda y bueno, vamos poniendo, normalmente todo lo que ponemos en la rueda oficial de Zonoman, también lo replicamos en nuestras redes personales. Che, Cris, bueno, si hacen algo a través de YouTube, nos notifican, por favor, le damos un poco de necesidad. Obviamente, de vez que vamos a hacer, vamos a promocionarlo bien por todos los canales. Nosotros, como mencionamos, tenemos un canal en Telegram, Zonoman Oficial también, donde ahí posteamos todo lo que estamos haciendo. Vamos a postear en Facebook, en Instagram, mandar también en WhatsApp cadenas y mensajes de difusión a los contactos. La idea es que poner una fecha, un horario y aprovechar que estamos todos en casa y disfrutar de un show y de buena música. Copado, copado. Cris, te mandamos un abrazo grande a la distancia, un abrazo virtual, obviamente, y nos reencontraremos entonces con esta noticia de su show en YouTube. Vale, buenísimo, Juanpi, muchas gracias por llamar y bueno, que anden bien y cuídense y un saludo para todos los oyentes. Igualmente para vos y los tuyos, Cris. Abrazo grande. Gracias, chao, chao. La mañana es una solica.